Un hombre fue reportado como desaparecido desde el pasado 12 de febrero por sus familiares luego de salir de trabajar, confirmaron las autoridades encargadas de las investigaciones. Ricardo Monroy Pérez, de aproximadamente 27 años de edad, dijeron a la policía que el último reporte de su paradero es que viajaba en su motocicleta. Esto sobre la carretera hacia Tlixco y que pasaba por la Magdalena Xocopan, San Jerónimo Coyula, San Juan Tejupa y rumbo a San Juan Amecac, perteneciente al municipio de Achichihuacán, trascendió Morroy Tenía, su tierra como destino, tras cumplir con la jornada laboral de ese día. La comunidad de Tochimisolco, la cual pertenece al municipio de Tochimilco, pedimos a las comunidades mencionadas, incluidas Huilango y San Lucas Tulcingo, apoyen saliendo a revisar a las orillas de la carretera y a las barrancas, donde podría lamentablemente estar. Finalizaron conocidos. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.